El otro con el fútbol es de más prensa. ¿Temos la mano, hombre? Sí, nada, hombre, lo que tú quieras. El Granada, lógicamente, disfruta en exclusiva del Estadio de los Cármenes. Paga 100.000 euros al año por la prestación de servicios que le hace GECSA, es decir, fundamentalmente lo que es el césped y la iluminación. El marcador nuevo tiene unas posibilidades publicitarias bastante importantes. En esa explotación publicitaria, el Granada Cruz de Furbos cobrará o recaudará los primeros 50.000 euros y a partir de ahí, si hay más de 50.000 euros de posibilidades de publicidad, se partirán al 50%. La publicidad exterior, nosotros estamos de acuerdo en que si el Granada Cruz de Fútbol presenta un proyecto que no empañe la imagen del exterior del estadio...